Una información que nosotros manejábamos que era que iba a haber una denuncia penal contra Pablo Moyano por lo que está sucediendo. Dame en una línea, ¿qué pasa con el tema basura, Pablo? Bueno, hoy parece que se estaría normalizando el servicio de basura. Parece que podría llegar a haber un encuentro, si es que no se está produciendo en este momento, entre la vicejefa de gobierno, Clara Mucio, y Pablo Moyano o alguien que él designe. Hay tensión, ¿por qué? Básicamente porque se dio de baja la preadjudicación del contrato de grúas y acarreos de la Ciudad de Buenos Aires que el gobierno anterior de Horacio Rodríguez Larreta habría cedido a una empresa ligada a los Moyano. Esto no gustó a los Moyano y salieron a hacer un reclamo a dos partes. Por un lado, reclamar por el servicio de grúas y por otro lado, reclamar por la falta de mantenimiento de los camiones de basura. Obviamente a nadie le importan las grúas, a todos nos importa la basura. Saben los camioneros que, obviamente, si se afecta el servicio de recolección de basura, es que va a perjudicar a la gente y es una manita de negociación. Dejáme decirte, Pablo, que es muy llamativo, que con total naturalidad, y yo lo vengo escuchando de ayer, digamos que un sindicato opera para un privado que está queriendo ganar la licitación de un negocio de la ciudad. Con total naturalidad, lo decimos incluso nosotros. Yo te cuento lo que dicen ellos. Hablamos de una preadjudicación de cerca de 400 millones de dólares. Por eso yo te digo, una empresa... Y lo decimos con total liviandad, como que el sindicato quiere beneficiar a una empresa. Pará, yo te digo esto. Por eso yo te digo, una empresa presuntamente ligada a los Moyano, obviamente ellos lo desmienten y lo que dicen es que el reclamo tiene que ver con que muchos trabajadores, si se cae esta concesión, muchos trabajadores camioneros, se van a quedar sin su trabajo y lo único que exigen ellos, los camioneros, esto dicen camioneros, lo único que exigen es que se les pague lo que corresponde por una indemnización en caso de que cese ese contrato. Eso es por lo menos el discurso oficial. Dejame escucharlo a Jorge Macri. Dejame escucharlo ayer en este canal. Jorge Macri habló a propósito de este tema. Escucha. Le informamos al gremio de camioneros y a las empresas que habían ganado la preadjudicación que no íbamos a seguir adelante con el contrato de acarreo. ¿Y por qué no vamos a seguir adelante con el contrato de acarreo? Porque para mí era un contrato extremadamente caro y poco claro. Y quiero ser muy directo en esto. Era un contrato que casi todas las licitaciones en la Ciudad de Buenos Aires se hacen por cuatro años. salvo la de la basura que requiere mucha inversión y se le da un periodo mayor de diez. Esta de acarreo tenía diez años. Ajá, mucho. Mucho. Dos, se les adelantaban ocho millones de dólares a las empresas para que puedan equiparse. Ah, mira. Y además se les garantizaba un piso de acarreos de 24.000 acarreos por mes. ¿Cómo es eso de garantizar un piso? Claro. ¿Tienen que acarrear sí o sí? No, al revés. Si no acarrean, se les pagan. Ah, si no les pagan. Ya estaba. Como una franquicia. Claro, con lo cual yo les doy la plata. Tienen una rentabilidad altísima porque era un servicio que estaba más del doble que lo que nos cuesta hoy. Un aseguro. Sin riesgo. Sí, claro. Una locura para mí. Bueno, hasta ahí ya estamos sobre las dos de la tarde. La explicación que daba Macri ayer en el programa de Mariano y de Javi. Importante esto, abre una interna también adentro del PRO. Una interna entre Macri, Jorge y principio. Tira Larreta también, ¿no? Contra Horacio Rodríguez Larreta. Hablan también de alguna vinculación de Diego Santilli. Un proceso que hay que leerlo a dos puntas. Por un lado, el conflicto ciudad-Moyano. Por otro lado, el conflicto dentro del PRO. Doctor Gallego, gracias por haber venido y acompañado en esta mañana. Gracias. Gracias. Cata, gracias. Nos reencontramos mañana. Gracias. Guino también. Nos vamos. Llegan los chicos. Llegan Abuelo y Diego. Chau, chau. Mucho. Hasta la velocidad. Gracias.